La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quieras te espera lo peor. Donde quieras te espera lo peor, Juanito Aguimaña con mucha maña llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación, dicen que le trae la registradora. Saca los brillantes, saca un pinto de alí. Besito Mati en cadera, besito Pati, besito de cojo de la cartera. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Saca su cuchillo sin preocupación, y de fieras salvajes como no. Me alegría, cuando te miras por tu ilusión Tu me mentirás y cuando te miras para tanto mi amor ¡EDRÍA! ¿Dónde somos? ¿Dónde está? ¡Quizadrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Buena señor, buena, buena Y me volví a beber agua Fui con mi aunque se quedó preso en tu baú Porque yo encontré mis alas y era triste que me daba Fue tanto que si en el barco yo te amaba Si me toqué en ti, si me toqué en todo Y sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, fundido y olvidado Y a mi hermano me ofreció el flujo de helado Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darle El mar fister me canse Me invito a bailar un hombre, yo así quiero ser mi esposa, que no es llora de pesita, 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 que no es llora de pesita. Que no es llora de pesita, 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 que no es llora de pes Y tienes, y bailas, y gozas, y con mucho Y tienes, y bailas, y gozas, y con mucho Moviendo las caderas, moviendo las caderas Atención, las caderas, ahora Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Moviendo las caderas, moviendo las caderas Ahora sí, riondito Riondito, riondito, riondito Riondito, riondito Y con su mirada, con su mirada Llegó con insatisfacción Por esa mujer, que siempre la quiso Y nunca la pudo amar, nunca más Y nunca la pudo amar Riondito, riondito, riondito Y el extraño de peño largo, y el extraño de peño largo, sin preocupación de morir. A ver chicas griten como si las estuvieran saltando Brassi, a ver... ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso!